Enriqueta Martí fue una mujer que sembró de horror Barcelona en el año 1912. Todo esto ya que secuestraba, prostituía y asesinaba a niños para extraerles la sangre, la grasa y la médula de sus huesos, para elaborar pócimas que sus clientes consideraban mágicas. Bajo el nombre de Enriqueta Martí se esconde una de las personalidades criminales más feroces y aterradoras de la historia negra de España. Secuestradora, prostituta, traficante de niños, supuesta bruja y asesina, son algunas de las actividades que ejerció durante su vida, a la que la opinión pública y los medios de comunicación bautizaron como... La vampira de Barcelona. El 10 de febrero de 1912, desapareció en Barcelona una niña de 5 años llamada Teresita Guitart. Todo esto ocurrió porque Ana, la madre de Teresita, se despreocupó de la niña estando en la puerta de su casa mientras charlaba con su vecina. La niña se fue hacia la calle y se alejó un poco de la casa, cuando de repente sintió una mano que cogía la suya y una extraña mujer le decía que tenía dulces para ella. De esta manera, Enriqueta Martí se dio a la fuga con la pequeña Teresita. La prensa le dio una amplia cobertura al caso. El gobernador intentaba decir que todos los secuestros ocurridos últimamente se trataban solo de rumores populares. Pero lamentablemente, estos rumores eran ciertos. Todo el esfuerzo de la policía fue nulo, no dieron con el paradero de la niña, hasta que una vecina logró dar con la muchacha desaparecida. Su nombre era Claudina y un día se fijó en la cara de una niña que miraba a través de los sucios cristales de una ventana. Le pareció que su expresión era de angustia. En esa casa vivía una mujer con un niño y una niña, pero el rostro de aquella criatura no le resultaba familiar. Esta situación se la comentó a un colchonero y éste se lo hizo saber a la policía. A primera hora de la mañana del 27 de febrero de 1912, uno de los policías se dirigió a la casa de Enriqueta Martí con la falsa excusa de que iba a inspeccionar una denuncia sobre pertenencia ilegal de gallinas en aquel domicilio. El policía entró y se topó con dos niñas de corta edad. La secuestradora fue identificada como Enriqueta Martí Ripolés, de 43 años y con antecedentes previos por corrupción de menores. Quien además se prostituía antes de cumplir 20 años. Había sido detenida en 1909, cuando descubrieron que tenía un prostíbulo que lo integraban menores de ambos sexos, cuyas edades iban desde los 5 hasta los 16 años. Fue librada de ese asunto gracias a alguien muy poderoso. Pese a no tener problemas económicos, la extraña mujer acudía a mendigar a centro de acogida, conventos, parroquias y asilos, pidiendo limosna y comida. Salía a media tarde de su casa, elegantemente vestida con sedas y terciopelos. La declaración de una de las niñas, Angelita, fue sorprendente. Ella conoció a Pepito, un niño rubio de su misma edad con el que solía jugar hasta que un día presenció un hecho impactante. Vio como Enriqueta tomó a Pepito, lo puso sobre la mesa del comedor y lo mataba lentamente. La pequeña relató que se fue a su cama y se hizo la dormida. Cuando el juez ordenó el registro de la casa de Enriqueta Martí, inició la pesadilla. Los del juzgado se quedaron atónitos cuando entre aquellas habitaciones sórdidas y malolientes descubrieron un suntuoso salón amueblado con gusto exquisito. El mobiliario, las lámparas, el cortinaje, las butacas y los sofás costaban una fortuna. En un armario colgaban dos trajecitos de niño y otros dos de niña. Había medias de seda y zapatos a juego con los trajes. También fueron encontrados las pelucas rizadas y los nos trajes de confección que Enriqueta vestía en sus misteriosas salidas. Un paquete de cartas llamó la atención de los funcionarios. La mayoría estaban escritas en lenguaje cifrado, y abundaban en ellas las contraseñas y las remas con iniciales. Apareció también una lista, una relación de nombres, que daría mucho de que hablar a la opinión pública. En la cocina encontraron un saco del que habían hablado las dos niñas. Contenía un trajecito de niño y un cuchillo ensangrentados. En otra habitación descubrieron un saco de lona, aparentemente lleno de ropa sucia y vieja, pero en cuyo fondo había huesos de niños. Se contaron costillas, clavículas, rótulas, que los expertos identificaron como pertenecientes a 30 niños diferentes. Todos tenían señales de haber sido expuestos al fuego, lo que, según los médicos, hacía suponer que los niños habían sido sacrificados para extraer grasa de sus cuerpos. Tras un armario descubrieron la cabellera rubia de una niña de unos tres años, aún con el cuero cabelludo, trozos de carne y sangre seca. La macabra expedición concluyó en una habitación cuya cerradura tuvieron que forzar y en la que aparecieron medio centenar de frascos, rellenos unos de sangre coagulada, otros de grasa humana, y el resto con sustancias que fueron enviadas a un laboratorio para su análisis. Junto a las pócimas había un libro antiquísimo con tapas de pergamino, que contenía fórmulas extrañas y misteriosas. Y también un cuaderno grande lleno de recetas de curandero para toda clase de enfermedades, escritas a mano, en catalán y con letra refinada. Fueron registrados también los otros domicilios que Enriqueta Martí poseía. El resultado fue aterrador. En un piso de la calle de Picalqués, se halló un falso tabique que ocultaba un hueco en el que aparecieron más huesos, entre ellos varias manos de niños. En una casa de la calle de Tayers hallaron huesos, y dos cabelleras rubias de niñas de corta era. En una torre de Saint-Felieu, de L'Obregat, aparecieron libros de recetas y nuevos frascos con sustancias desconocidas. Y finalmente, en el patio de una casa de la calle de los Hawks Florals de Sands, descubrieron el cráneo de un niño de unos tres años, que todavía presentaba adheridos a la piel algunos cabellos y una serie de huesos que los forenses reconocieron como pertenecientes a tres niños de tres, seis y ocho años. Docenas fueron las criaturas identificadas como víctimas de Enriqueta Martí, que se incluyeron en el sumario. Los periódicos estaban muy interesados en este extraño caso. Y Villan Astray, jefe superior de policía, definió a la Martí como, una neurótica que se creía curandera, un caso de bruja antigua que hubiera sido quemada viva en la hoguera. Durante los meses siguientes, las noticias sobre el caso aparecieron diariamente en los periódicos. Enriqueta Martí había sido encarcelada y la vigilancia sobre ella era constante, ya que había intentado suicidarse cortándose las venas en su celda. Meses después se supo que Enriqueta Martí había fallecido en el patio de la cárcel linchada por sus compañeras presas. Se especuló que antes de ser golpeada ya estaba muerta, envenenada por encargo de alguien interesado en su desaparición. Nada se pudo probar. Lo único cierto es que nunca llegó a celebrarse el juicio, que los nombres de las personas que figuraban en sus listas nunca fueron publicados, y que Enriqueta Martí ya se había convertido en todo un mito. Si el vídeo te ha gustado, dale like y suscríbete para más. Dale me gusta a mi página de Facebook que está en la descripción, si compartes la publicación de este vídeo desde mi página, te dejaré saludos en mi próximo vídeo. Los saludos de este vídeo son para, Iker Bardenechea, y Juan Lezama. Puedes ver mis demás vídeos del canal, aquí te dejo dos que son, tres historias de terrores calofriantes para no dormir capítulo 9, y tres historias de terrores calofriantes para no dormir capítulo 8. Muchas gracias por ver, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!